...lectura a esta palabra, saludo esta tarde a mi compañero, a mi compañero, director general de HCH Televisión Digital, Don Eduardo Maldonado, que regresó a su espacio. ¿Qué tal, Don Eduardo? Feliz tarde. Buenas tardes, Sariela. Estamos entrando tarde. Ojalá que mañana no sea así. Es la una de la tarde con 15 minutos. Este programa, Mariela Arteaga, la coordinadora de prensa debe de saber que 5 para la 1 debe de tener terminado este programa porque solo es una breve pausa e inmediatamente entramos al otro espacio. Este espacio la gente lo aprecia, la gente lo estima, la gente lo quiere y por eso hay que respetar este espacio. Hay que respetar este espacio porque este espacio no es para churros. Este espacio es para debate. Este espacio es para platicar con la gente. Este espacio es, por ejemplo, para reflejar. Buenas tardes, compañera Arielita. A mí me da gusto estar con usted esta tarde aquí. A mí también, Don Eduardo, me da gusto. Me da mucho gusto. Mucho gusto. Después de cuántos años. Ya tengo tiempo de no estar aquí, pero fíjese que... Pero aquí estuvimos más de una década en este espacio informativo. Más de una década compartimos. Más, si yo me retiré, era unos pocos años. Cuando vinimos aquí, todavía salía yo al aire. Sí, creo que quizás unos cuatro o cinco años. De verdad. Unos tres, cuatro años. Pero a mí lo que me alegra es verla a usted, la emoción que siente, la emoción que la miro. Le cambiaron los ojos, la alegría que tiene. Es que, ¿sabe qué? A mí me preguntan, Alex, yo sé que es el extranjero aún. Sí, sí, sí. Me preguntan, ¿va a venir fulano? Yo no sé, le digo. Yo solo sé que yo estoy aquí y programa va a verle, le digo. No, pero si es que así es aquí. Yo estoy aquí y... Aquí somos de hacha y de machete. Ahora, yo cuando no vi, cuando no miré a Paty, pues dije yo, bueno, no sé a quién van a mandar. A mí, quien venga a Don Eduardo, para mí es bienvenido. Es bien recibido, pero obviamente... Si me esperaba, no lo sé. No lo esperaba. Pero ya llegué. No, no lo esperaba, pero obviamente... Ya llegué, ya llegué. Me alegra que sea usted que esté aquí esta tarde. Ya llegué, ya estoy aquí. Me alegra y me da miedo. ¿Y por qué le da miedo? Tengo miedo. ¿Por qué le da miedo? No, tenía mucho tiempo ya de no presentar con usted. De no hacer un noticiario con usted. Sí, lo que pasa es que usted está acostumbrada a manejar a los otros. Y a mí no me maneja. Y a usted también. No, no sé, para lo que a mí no me maneja. Pero usted también está acostumbrada a manejar a las otras, pero a mí no. No, a Alex, cuando usted le dice a Alex tal cosa, de vez en cuando se le para a Alex. ¿Verdad? A Patricia, a ustedes lo que hacen es llamarse al silencio. La dejan sola. Entonces yo aquí venimos a hacer el programa como ha sido siempre. Que es el feeling del programa. ¿Qué le pasa? ¿Es el reto o amenaza? No, es el feeling del programa. Arielita, mire, mire, ya el 15 de septiembre ya pasó. Ya pasó. Lo preocupante hoy es la ola de violencia. Hoy ha sido un lunes no agradable. Bueno, el fin de semana también, Eduardo. Ha sido un lunes no agradable. Bueno, el fin de semana. Hoy más de 20 cuerpos. Mire, yo voy a pedirle ahorita a mi compañera Mariela Arteaga que me conecte a Nelson Sorto. Que me conecte a Brida Leucera. Que me conecte a quién más de los compañeros. Que me conecte al Diolancho, al compañero Luis Gustavo Soto. O Iván Moncada. O a Luis Gustavo Soto. Que me lo conecte porque él ha estado en un incidente también automovilístico donde hay tres personas muertas. Que me conecte al diolancho, al diolancho, al diolancho, al diolancho, al diolancho, al diolancho, al diolancho. Gracias.